de Eusebio Álvarez. Colegas, pero pagán, pagán, pagó. Y va a pagar con cárcel. Va a pagar, va a pagar, va a devolver. Ya le entregó. Entregó una buena paga. Entregó 50 millones. En total, pero como 100. Como 200, no, casi 200 suma. Casi 200 suma todo, con los bienes, casas, solares, que se yo, y cosas así. Mucha gente, mucha gente, escúchame que la interrumpa, mucha gente dice, pero que tan poca cosa, lo importante es que por primera vez en la historia de la justicia dominicana se condena a un funcionario. No, 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 y que va a devolver el bien. No diga eso. No, no, eso no sería lo importante. Que va a devolver. Que va a devolver. Es lo que fue presidente, no fue un funcionario. Un funcionario del Estado. No, porque es que un presidente es un funcionario. Sí, sí, estuvo. El de más alto rango, pero estuvo preso. Sí, sí. Por piñas y neumáticos. Oiga, qué barato. Sí. Oiga, qué barato. Por piñas y neumáticos. Sí. No, hombre, vamos a respetar. Ya, ya, él está muerto, ya. Pagán. Sí, pero la historia está ahí. Yo no estoy inventando nada. Sí, pagán mientras estaba en la cárcel. La gente decía, no, que no es culpable. Ya usted puede llenarse la boca y decir, ese es un delincuente. Cuando él vaya al médico, que le dan permiso, o para ir a la iglesia, o para caminar en el entorno. No para ir a discoteca. Para ir a pararse al frente de la casa y decirle, mira, buen ladronazo. Pagá el ladronazo. Sí. Y no puede hacer nada. No te puede demandar. No, no. No te puede acusar. Ya nosotros podemos poderle pagar el ladrón. Sí, pagar el ladrón. Pagán el ladrón. Sí, ya. Pagán el ladronazo. Eso que usted cayó. Y declararlo. Que no pudo hacerlo. Oye, un muerto civil. Sí, sí, es verdad. Un muerto civil ya. La sociedad lo ve como un desecho. Claro, claro. Porque puso en sus manos responsabilidades y él lamentablemente utilizó esas responsabilidades para robar. Lo grande es que da una caballada de todos los miles y miles que se robó, que tiene guardado en su poder. El Ministerio Público no dijo que él robó miles. Él facilitó el robo. Facilitó. Sí, pero... Pero el beneficio de él no fue de miles y miles. ¿Qué miles y miles va a coger? Pagán, hazme el favor. Son más de 5 mil millones. Pero no pagán. No pagán, no. No, no solamente él, sino un grupo. En el caso completo, va a juicio de fondo. Todavía no se ha determinado lo que se va a pedir de aquí en adelante. Ahora, cuando se vaya a juicio de fondo, el Ministerio Público hará público, valga la repetición, de qué es lo que pide como condena, según la tipificación que le han dado. Está muerto de risa. Para ese grupo que quedó ahí. Sí, está muerto de risa. ¿Quién? Nuestro querido Wilson Camacho. Ay, sí. Ese hombre está... Que no cabe en la ropa. Que no cabe en la ropa. Mírenlo ahí, sí. Wilson valoró la decisión del séptimo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional que envía a juicio de fondo a Juan Alexis Medina Sánchez. Sánchez, hermanito de Danilo. Sí. Y a Magaliz, su hermana. Exactamente, se está estudiando también el caso de Magaliz, que también está involucrada en este caso Antipulpo. Mírenlo ahí, mírenlo ahí, mírenlo ahí. Ahí está, pónganlo, señor director. Se dio su tinte. Sí, sí. Mírenlo ahí con su tinte. Mírenlo ahí. Ay, pero mira, se ve jovencito. Y gordito. Pero yo no lo conozco. Pero él se ve diferente. Mire el grupo de los que van ahí a juicio de fondo. Sí, sí. José Dolores Santana. Ahí está Ligni Aarondi Valenzuela. Francis Brea. Lina Ercilia de la Cruz Vargas. Está José Delfonso Correa. Fabio Antonio Calabreja. José Miguel Genao. Y faltan muchos más. Wow. Son muchísimos. No, no, eso es el grupo. Es el grupo. Ya los otros hicieron acuerdos. Sí, verdad, sí. Ya del grupo total. Cinco hicieron acuerdos. Cinco hicieron acuerdos. Exactamente. Y estos son los que van a juicio de fondo. Hay mujeres también involucradas. Sí, pero ahí no apareció Magalice. Hay un grupito ahí sustancioso. Sí, sí, sí. Magalice está involucrada. Bueno, vamos a ver que en esta semana pues digan el día, el día del juicio. ¿Cuál será? A ver qué pasa. Exactamente. Camacho está seguro de que se va a dar una condena ejemplar para que el país se sienta representado con la justicia. Eso no lo determina él. No, eso claro, no lo determina él. Sí, sí, lo que le dé la gana. Eso lo determinará el juez. Las pruebas y el juez. Por eso que él está seguro, por las pruebas que tiene en su poder, las pruebas que ya tiene el juez. Eso decían del caso de Brecht y todo eso y al final se cayó. Y al final se cayó todo. Eran dos o tres con Pitaluga, Rondón, Díaz Rúa y ahorita estarán en sus casas. Hermano, lo que pasa es que yo veo tan difícil de que aunque sea lo mínimo que se condene es porque ya que estos cinco declararon y con todo y eso se le cantó cinco años más lo que devolvieron al Estado. Entonces yo digo, es difícil de que Medina... ¿Cómo no era cárcel? ¿Eh? No, no, no. Eso es prisión suspendida. Pero ya duraron lo que duraron en la prisión preventiva. Y le computan los 18 meses. Exactamente. Duraron ahí detenidos.